...star song. It's called Fly Fly Star. Vuela, vuela estrella, muy bonita. Y quien quiera... ...no le voy a dar el voto, es que se está... ...al vez más. Pintaremos una estrella La más hermosa del cielo Donde viva la paz Que brille en el mundo entero Para que no existan guerras Ni hambre, ni pobreza Que no haya soledad en Navidad ¡Sí! Vuela, vuela Esa estrella Que hace años nos llevó hasta ver Vuela, vuela Esa estrella Que nos dice que llegó Llegó la Navidad ¡Vuela, vuela! Pintaremos una estrella La más hermosa del cielo Donde viva la paz Que brille en el mundo entero Para que no existan guerras ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Esa estrella Que nos dice que llegó la Navidad ¡Feliz Navidad, Benchirola! ¡Feliz Navidad, Benchirola! Gracias.